¡Qué emoción Shirley que estemos aquí todos juntos aún haciendo esta transmisión bastante especial de la fiesta de comparsas! En vivo y en directo y en alta definición para todos ustedes, nuestros televidentes, en realidad estamos muy complacidos y queremos recordarles lo que ustedes están viendo ahí en pantalla, que son nuestras redes sociales, arroba canal une, arroba carnaval guión al piso SA, también nuestras cuentas personales, arroba Shirley Campillo, arroba Harold BT, en donde ustedes pueden encontrarnos, seguirnos y también seguir a cabo y a espada todo lo que es esta gran transmisión y que vamos a estar aquí haciéndolo con todo el cariño, con todo el amor y haciendo una realidad, lo que es esta salvaguarda de nuestras tradiciones, que es el carnaval de Barranquilla. Recordemos que también nos pueden ver por internet en www.tvune.net.co, en www.carnaval en vivo y algo que nos encanta a Shirley y a mí, que es nuestra aplicación móvil que se puede descargar desde cualquier dispositivo móvil o cualquier tablet y es UNETV completamente gratis, y usted la puede descargar y seguirla aquí, en lo que es esta gran transmisión de la fiesta de comparsas. Exactamente, evento del Precarnaval de Barranquilla 2014, que lógicamente tiene motivados a todos los asistentes que están aquí. El cedero cita hoy en el Estadio Romero Martínez desde las 5 de la tarde para disfrutar estas 98 agrupaciones que se presentarán esta noche, sus coreografías, demostrando la creatividad de su propuesta carnavalera. Este espacio, digamos que los participantes del Eintan con su derroche de color y majestuosidad a los cientos de asistentes, que lógicamente vienen a disfrutar de este macroevento. Creo que sí, un macroevento que estamos viviendo en esta oportunidad y queremos decirles información también de esta comparsa que se encuentra allí en escena, comentarles quién es, quiénes son los que están ahí presentes y pues muchas cosas más. Además, datos importantes, Shirley, que yo sé que usted tiene allí hechos históricos que han hecho parte de nuestro Carnaval de Barranquilla y que hoy queremos recordarles a ustedes. ¿Cuáles son esos hechos históricos, Shirley? Mira, son una cantidad que hasta nosotros quisimos compartir con todos ustedes en nuestras redes sociales, arroba canalune, que es el Twitter que ahorita tú dijiste, y que allí tenemos. Y es que uno de esos, es que la gran parada de comparsas, es uno de los desfiles de los días de Carnaval que acontece el lunes por la Vía 40, con la participación de las comparsas inscritas en el Carnaval de Barranquilla, esas mismas que usted está viendo esta noche. Quizás allá esté alguna persona en la comodidad de su hogar disfrutando de esta transmisión y dirá, yo estuve ayer en la batalla de flores, estuve en la gran parada de fantasías, la gran parada de comparsas, y lógicamente ahí veo todo el trabajo y la puesta en escena, digamos, desfilando de estas comparsas. Pero hoy es uno de los eventos más importantes para todos los grupos folclóricos que ahí están para enfrentarse al jurado y, digamos, mostrarle por qué, por qué se ganaron ese lugar de merecer estar inscritos en estas Carnes Soléndicas 2014. Estas son manifestaciones tradicionales del Carnaval de Barranquilla, que se presentan específicamente para esta celebración, con una temática definida, son las que estamos viendo y las que, digamos, desde las siete de la noche a la hora que empezó esta transmisión, allí han estado, digamos, llenando de color nuestra pantalla chica. Claro que sí, personas que han estado sintonizándonos en todo el país y que queremos que ustedes nos envíen saludos, de pronto que nos comenten algo, que nos tengan de pronto algunas preguntas. Ustedes lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Y bueno, como seguimos en esta transmisión, les queremos contar algo bastante importante, y es acerca de la comparsa que va a salir ahora mismo, que va a entrar a la tarima, y pues eso es muy importante, ellos son la comparsa de la selva africana de Galapa. Ellos tienen, pues, bastantes años de estar conformados y están desde 1977 y han tenido la posibilidad de tener 10 congos de oro. Ellos los veremos en escena. Pero ¿sabes algo, Shirley? Es algo muy importante. Nosotros estamos aquí hablando de una comparsa, que es una comparsa, pero nosotros lo sabemos, pero de pronto nuestros televidentes, ustedes que nos están viendo, no de pronto no saben exactamente qué es una comparsa. Por ello, en esta transmisión especial preparamos unas informaciones bastante especiales para ustedes. Entonces, vamos a despejar dudas qué es una comparsa. Miremos. Las comparsas son grupos tradicionales de carnaval con un motivo de inspiración que identifica a los disfraces de las personas que participan. Van acompañados de una agrupación musical y llevan coreografía. Son comparsas que se inspiran en tradiciones locales. Por lo general, retoman los disfraces o hechos populares de tradición en Barranquilla. Constituyen una manera que ha encontrado el carnaval de Barranquilla para reafirmar su identidad. Crean una coreografía especial para el grupo y se acompañan con música tradicional de la región. El diseño del vestuario es libre, original y acorde con la temática de la comparsa. Todos estos son grupos carnavaleros de creación popular que ponen a gozar a propios y a visitantes. Ahora sí quedó despejada la duda, que es una comparsa. Y además, ¿sabes qué es lo más chévere? Que aquí las que observábamos en escena y las que vamos a seguir viendo en el resto de la noche son comparsas que vienen de distintos puntos de la región Caribe y hasta del país. Qué bonito, ¿no? Claro que sí, porque es que esto ustedes de pronto dicen es el carnaval de Barranquilla. Y sí, es el carnaval de Barranquilla, pero que precisamente son comparsas y danzas de diferentes lugares de la región. Entonces, el carnaval de Barranquilla es un carnaval de la región. Así como nos llamamos nosotros, Canal Costa Caribe de UNE. Les llevamos siempre la información especial y por eso estamos haciendo esta transmisión en donde ustedes son nuestros protagonistas y ellos, los hacedores del carnaval, también lo son. En este momento ya vemos ahí como musiquita que se está desplegando y qué bueno que ustedes también sepan identificar lo que es y lo que significa para nosotros el carnaval. Y es la unión de los diferentes municipios, Galapa, también lo que es Uciacurí, diferentes. Para Noa, Santo Tomás, Sabana Larga, otras ciudades de nuestra hermosa Costa Caribe como Cincelejo, Cartagena, Valledupar y Santa Marta. Lógicamente, en su mayoría, estas comparsas pertenecen al departamento del Atlántico en toda la extensión de ese departamento y todas cumplirán con una presentación en tarima de cinco minutos que les permite mostrar la coreografía estacionaria preparada para el carnaval 2014 en todo su esplendor. Y creo que hemos tocado un punto importantísimo y son los parámetros de esta noche. Pero Shirley, ¿sabes una cosa? Hagamos algo. Tú nos vas a explicar cuáles son los parámetros, pero quiero ir a tarima en este momento porque como lo anunciamos, la comparsa selva africana de Galapa, municipio del Atlántico, está en tarima en este momento y queremos que ustedes lo vean, lo disfruten. Vamos a comentarles los parámetros y muchas cosas más. Entonces, veamos y compartamos con todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!